Oigan, ¿qué le pasó a mi perfil en Xvideos? Te dieron un baneo permanente. La recalcada concha de la madre, ¿y por qué? Porque a cada 5 microsegundos subías vídeos de nenas bailando. Así que jódete por pelotudo nivel 150. Pero si yo no tengo 80 terabytes de lolicón hiperrealista, ¿cómo pasó eso entonces? Pues a mí me importa un choto con chimichurri, todos y todas vienen a verme como me follo duro a mía caliza. Pero si vos te matás a pajas en tu cuarto xddd, además eyaculas un líquido rojo. Cerrá el ojete o si no te descuartizo cuando menos te la esperes. Bueno, pero al menos puedo recuperar mis vídeos. Es que ya me calenté. Ja, ni hackeando las centrales nucleares bolivianas podés hacerlo. Pero qué coincidencia más chistosa porque encontré los datos de la cuenta de Homestar en la computadora del fuerte malo, y además había un pendrive con 80 terabytes de CP. Pero qué curioso. ¿Y por qué me miras, cara de sorete black? P. I. K. K. Coche. K. K.